¿Qué tal amigos? Sí, soy yo de nuevo con mi moto Dominar 400 y el día de hoy les voy a hablar de todas las cosas que me gustan de esta fabulosa moto Y bueno amigos, vamos a empezar con el diseño El diseño es, creo que si te gusta esta moto, si estás en este video es porque te gusta el diseño de la Dominar Es un diseño agresivo, brusco, grande, que se ve semideportivo, o sea está completamente naked O sea podemos ver que es hermoso, además de que la tecnología que trae es, uff, de lo mejor por el precio Quiero recalcar que ahorita en el día en el que estamos grabando el video, está aproximadamente 76 mil pesos en México Ok, entonces diseño, calidad media, no vamos a decir calidad alta, la calidad de los materiales es media Tenemos un motor que jala durísimo, es un motor que es primo de las KPM Se siente el torque luego, luego, que obviamente no quiero que vengan a decir Ay, no sabes de cilindradas, no sé qué, que eso no es una cilindrada alta Esto está excelente y te da lo suficiente, no vamos a echar carreritas, no vamos a meterla a circuito Es para disfrutarse, es para darle un rato aquí en la ciudad, para salir a carretera todos los fines de semana o toda tu vida Entonces eso está increíble, ¿qué se va a sumar a eso? ¿Y a qué me refiero con tal esta tecnología? Para empezar, tenemos doble freno de disco Tenemos freno de disco adelante, freno de disco atrás Nos olvidamos de lo que tiene la mayoría de gamas bajas, que es freno de tambor en la parte de atrás Tenemos también algo bien importante, que esto creo que sorprende demasiado por el precio Tenemos frenos ABS en ambas ruedas No se queda tampoco como en la mayoría de precio bajo que tenemos solamente en la llanta delante Sino que también tenemos en la llanta trasera Y la verdad ya los he ocupado, me han salvado la vida en una ocasión Y puedo decir que sí funcionan bastante, bastante bien Otro detalle es que es full LED Ya no se van a tener que preocupar por estas luces halógenas tradicionales Estas alumbran más Incluso dicen que puede llegar a alumbrar hasta lo que es un kilómetro Y lo hemos probado y alumbra demasiado en carretera O sea, está súper increíble, alumbra perfectísimo Así que no van a tener problema con la moto realmente Con toda la iluminación y con manejarla de noche Otro detalle que también está bastante increíble Es la suspensión invertida Que le da una estabilidad en curvas Uff, no Está hermosísimo Y se siente súper cómodo en ciudad Porque está también aunado a lo que es una suspensión monoshock en la parte trasera O sea, es como andar en las nubes De verdad O sea, lo comparamos con una moto O sea, realmente es comparándola con motos Digamos, de gama baja Porque, digamos, vamos a comparar Por ejemplo, Vento tiene una que es la Hyper Que está similar en precio Tiene menor cilindrada Y es como de, ¿qué está pasando, no? Hay algunas, por ejemplo, Sontes Que están en el mismo precio Y son 150 Porque también O sea, la tecnología la trae No sé por qué está tan barata la moto Probablemente sí quitan un poco en calidad, etc Pero de verdad es demasiado por el precio Esta moto no es carburada Es full injection Trae refrigeración por agua Entonces es como de, wow O sea, es una moto increíble Incluso hasta trae algunos extras Como esto que podemos ver aquí Que son unos sliders que ya vienen incluidos Que casi ninguna moto te incluye Entonces es como de, ok Tenemos bastante tecnología Tenemos bastante seguridad Y aparte la comodidad La comodidad es algo increíble La posición de manejo La calidad del asiento Que a pesar de que yo traigo mallita La calidad del asiento está bastante, bastante buena Y pues, digamos que Otra cosa bien importante Es que las llantas de fábrica Las que ya vienen de stock No son las mejores Pero hablando del tamaño de las llantas O sea, te da bastante estabilidad Te da demasiada estabilidad En lo que son cualquier lugar O sea, cualquier lugar La llanta trasera está bastante ancha La delantera igual tiene un tamaño suficiente Y se siente súper estable O sea, de verdad Se disfruta mucho el manejo de esta moto Estoy completamente enamorado Y quizás eso me está cegando Ustedes díganme si estoy ciego Pero es que de verdad Esta cosa es increíble Llevo tres meses con ella No ha dado lata Entonces está súper, súper buena Para todo Para usarse hasta del diario Porque se disfruta La puedes disfrutar hasta en el tráfico Esperando como que se siente Se siente bien Y otra cosa es el sonido El sonido está tranquilo No suena tan fuerte Pero a mí me gusta Es más, vamos a prenderla A ver, vamos a ver Les voy a poner Ahí Les voy a poner el micrófono cerca El sonido es bastante agradable Vamos a acelerar un poco No, está, está bastante bella esta cosa A mí me encanta Me encantan sus dobles pantallas De hecho pueden ver la sonrisa en mi rostro Es una moto que creo que enamora a cualquiera La potencia, el torque para ser una 400 Para ser una 400 está excelente Y pues ya ustedes le pueden poner algunos extra Que hay varios Por ejemplo este para brisas Le pueden poner varios case Una parrilla Entonces De verdad Yo sí recomendaría esta moto Creo que es una de las mejores inversiones Entonces consideren su compra Y nos vemos en la siguiente